Amor es la Vecina de Santo Ruaz para que nos hacía en mi vida como hacía una vida con un mejor corazón y todo mi amor por el amor que nosamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.